Música Y ya que hemos hablado del poder de la sangre, por favor ven estas imágenes, véanlas, pero es impresionante. Carmen, da verdadero yuyo esto. Buenas noches, Iker. Aunque viendo estas imágenes por decir algo, porque fíjate que las películas han tratado casi de todo, ¿verdad? Yo decía esto, no puede ser verdad. Cuando vi la noticia me sorprende porque nadie ante una trágica escena reacciona como ha reaccionado esta mujer. Es más, no saben ni quién es, no la han logrado identificar, es una mujer, hay un accidente de tráfico, se ve incluso un niño involucrado, pero ha salido ileso, al final solamente con una rotura de un brazo, pero sí que es verdad que hay gente en el suelo muerta. Están muertos, han fallecido por un accidente de tráfico y se acerca esta mujer como salida de la nada y en vez de intentar ayudar en la escena, ya había llegado la policía, lo que hace es agacharse, coger la sangre vertida en la carretera y empezar a chuparla delante de todo el mundo. ¿Y por qué se habló de bruja? Se ha hablado por el comportamiento que ha tenido esta mujer de brujería, de algún tipo de ritual que pudiera hacer para la eterna juventud. Es lo que estaban diciendo las fuerzas de seguridad. Es más, como vemos hay un policía que se queda tan en shock que no sabe cómo reaccionar. Y no la han atrapado, bueno claro, no sé, si le chupar sangre imagino que es un delito o no es un delito, no lo sé. Me imagino que tampoco será un, no lo sé, un delito, pero porque está en, no lo sé. No sé por qué, lo que nos está pasando es que nunca, ustedes habían visto algo así. Porque como es tan raro. Tú empiezas lo que hagamos siempre, una película, una serie o una novela con esto, y la gente dice, pero qué imaginación. No, no, es que la realidad es así. Esta noche hablamos de una bruja española, María de Padilla. O sea, la tradición brujeril es muy larga y en España tuvo muchas consecuencias. Ya verán qué pedazo de reportaje en la parte final del programa. Pero, claro, y esto ocurre en un lugar concreto, las autoridades no dan con ella y se esfuma. Se esfuma. Además es que lo dicen, dice, en estado de shock el policía, la mujer fue retirada del lugar y desapareció sin dejar rastro. No, nadie más. Pero, claro, ante lo que estaban viendo, lo único que pudieron pensar es que era un ritual. ¿Hay una tradición exacta, un lugar exacto? Sí, esto es Barbosa con Vélez en Santander, Colombia. La brujería colombiana de larga tradición. Madre mía, qué historia. Cogemos la playlist, ¡pumba! Y ponemos esta canción en concreto que están viendo ya ahí con la portadilla. Es cósmica, porque nos vamos al cielo, pero no a grandes alturas, sino en proximidad a un avión en New York. Muy cerca de un avión en el aeropuerto La Guardia, Nueva York, está despegando y Michelle Reyes es una de las pasajeras que está filmando por la ventana y filma un objeto volante no identificado. Lo que la asusta y por eso pone el vídeo en sus redes sociales empieza a hacerse viral y también porque ya da una información que dice que se lo ha mandado la Administración Federal de Aviación ante el temor que supuso que un objeto estuviera tan cerca de un avión. Porque decía, yo no sé lo que es, lo que sé es que estábamos despegando, estábamos ya a una altura suficiente donde los drones en teoría, según han dicho los especialistas, ya no tienen por qué volar, descartando así que fuera un dron. Dice, a mí lo que me asustó es que pueda haber estos objetos tan cerca de los aviones que puedan provocar un accidente. Por eso se lo mandé a la Administración Federal de Aviación. Desde allí no le han dado ninguna respuesta. Han dicho que están analizando las imágenes porque sí que es cierto que nada que no esté controlado puede sobrevolar precisamente un aeropuerto donde están despegando y aterrizando muchos vuelos. Así que a día de hoy no se sabe lo que es. Expertos en ufología americanos aseguran que no se trata de un dron, que no se trata de un animal, como también dijeron, y que tendrán que dar una explicación de lo que sobrevuela una ciudad como Nueva York. Pues fíjate, es una forma particular, Pusilibro, Bardenas, más o menos, color más rojizo, eran americanos y españoles. Es que hace poco le grababa un audio, una de esas cosas que a veces hago con mi buen amigo Nacho Navarro, que me pedía, oye, aquella investigación que hiciste con Bruno Cardeñosa sobre los incidentes de Bardenas reales, ¿se acuerdan? Porque eran objetos muy parecidos, polígono de tiro, y descendían. ¿Y sabes qué me acordé? ¿Qué? Pues de algo que yo no se he contado, que seguro que he contado alguna vez, pero que me impactó. Y a Nacho no se lo conté, le dejé ahí en el limbo. Y en este te lo cuento en otra ocasión. Pues bueno, que tanto Bruno como yo, que estuvimos en esa zona de Aragón investigando para saber los nombres y apellidos, y conseguirlos de aquellos soldados que estuvieron cerca, los objetos, volvemos a Madrid, a investigar unas cosas, y tanto en Egea de los Caballeros, como en Madrid, ¿sabes lo que nos pasa? Tú sí lo sabes, ¿no? Sí. Que nos encontramos al mismo tipo, yo diría que pelo escaso, barba bruñida y un maletín, no sé, parece de película. Hombre de negra. Sí, pero nos lo encontramos, entre los coches, lo puedo decir Bruno, en Egea de los Caballeros, año 96, lo estoy hablando. Bueno, nos sorprende, pero es que en pleno barro de Salamanca, un mes después, cuando seguimos con la investigación, pero en Madrid, con los documentos que acababan de salir, nos encontramos, creímos que es el mismo tío, que sale de entre los coches y se va corriendo, y no pudimos dar con él. Díganme si no es otra historia, es un poco también de novela, ¿eh? Esta cosa pasa con los ovnis, bueno, pasa que ustedes también, de vez en cuando, registran cosas, y podemos darles una solución, creo que sí, ¿no? Mira, Pablo Cirre nos enviaba estas imágenes, son fotografías, y también logró captarlo en vídeo. Nos decía que es un objeto triangular luminoso, estaba muy, muy lejos, por lo que debería ser gigante, por lo que se ve en las imágenes. Nos dice que es Almuñécar, Costa de Granada, la noche del viernes 26 al sábado 27, en concreto fue, de abril, en concreto fue a las 6 de la mañana aproximadamente. Guillermo se pone a investigarlo, dice, nos vamos a esa madrugada, Pablo nos remite esas imágenes, en ambas se observa el objeto, él lo califica de objeto triangular, pero parece más una burbuja o algo como un sombrero. Los típicos sombreros mexicanos que también tienen muchas veces los ovnis esa forma. La mítica forma, ¿no? Vale, en sus bordes es luminescente, en la fotografía más oscura no hay duda de ese borde luminoso, como vemos en el vídeo, y hemos localizado, gracias a una de las imágenes, el lugar exacto. Hemos ido hasta ese punto, incluso el piso y el bloque desde donde fueron tomadas las imágenes, y hemos de decir que es verdad que frente a él no hay absolutamente nada que pueda asemejarse y crearnos esa sensación de que es el objeto volante. Solo hay, a muchos kilómetros del mar, hasta tierra firme ya en Marruecos. Dice, llegados a este punto, pensamos en una posibilidad, que se trata de un espejismo, lo que llamamos la fata morgana, de algún tipo de buque. En otras ocasiones, aquí lo hemos sacado, ¿te acuerdas? Sí, 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 como elevado. Que parecía que había un buque flotando por encima del mar. Pues puede que sea eso. Sobre todo, lo dice Guillermo, porque es cierto que cuando hay un objeto tan, tan, tan visible como este, hay mucha más gente que nos envía esos objetos. Cuando pasan los satélites desde los más, se nos llenan las redes diciendo que han visto ovnis y es la misma línea gigantesca. Que esto tendríamos muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos. Y en cambio no hemos tenido más que este. Pero fíjate, cuando has dicho la zona concreta y omni triangular, el famoso caso del general Lenz era en esa zona y omni triangular. Sí, sí. Vamos con momias. Mira, también en Colombia, porque ya sabes que las de México son las más conocidas, ¿verdad? Las momias naturales. Pero es que en este caso no han podido resolver el misterio y mira que lo han llevado universidades, especialistas, ¿de por qué? En una zona concreta, que es el cementerio de San Bernardo, hay muchas personas, pero te hablo de en un año a lo mejor se encuentran con 50, con 70 personas que quedan momificadas. Uno de los ejemplos es el de Saturnita Torres de Bejarano. Ella muere en 1993 a causa de un problema cardíaco. La entierran. En 2001 van a hacer una reestructuración porque este cementerio tiene una característica, que es donde apuntan los especialistas que puede estar el enigma. Es todo en bóvedas, no hay tumbas subterráneas, son todo bóvedas. Entonces, en esas bóvedas, donde hay un clima bastante húmedo, que por eso dicen, bueno, es que el clima húmedo no tenía por qué producirse esta momificación, al revés. Lo que pasa que es húmedo, pero le da viento. O sea, es una cosa bastante extraña. No hay ninguna parte del cementerio donde dé más el viento, otra, que haya más momificaciones, tampoco. Por eso también les extraña, que a veces dices, bueno, es que aquí les está dando el sol todo el día. No, aquí les da el sol y puede que esté momificado o no. El caso es que esta señora, por ejemplo, es muy curioso porque hasta sus familiares van a verla. Es más, hay gente que con estos enterramientos está perfectamente, o sea, conservada, como si fuera, se le ve las uñas, se le ve el pelo, se le ve como fue enterrada, incluso con su ropa. O sea, no ha sufrido ningún desgaste, no ha sufrido ningún paso del tiempo en esa momificación. Las tienen en un museo. Ahora hay 50, 60 que están en un museo, pero lo curioso de todo esto es que los familiares siguen vivos. Estamos hablando de 1993. Fíjate. Momias modernas. Claro, y los bisnietos van a ver a la bisabuela, van a ver a los hijos, a la madre, a la abuela, y la pueden contemplar allí tal y como se murió. Sí, que esto lo sabíamos, por ejemplo, tipo momias de Quinto o en Aragón, pero que en el fondo son siglo pasado. Claro, las de Guanajuato. Siglo XVIII. No, estas es que son momias contemporáneas. Qué impresionante. Entonces los familiares van a ver a las momias contemporáneas, a sus antepasados más directos. Pero hay algunos que les da tanto miedo, bueno, ellos dicen que es por lo que comen, que por lo que comen es por lo que se mantienen así, se modifican. Pero hay algunos que les da tanto miedo y que no quieren, además, que sus familiares sean expuestos, que lo que hacen es desmembrarlas y quemarlas. Entonces, pues está esa dualidad, ¿no? Oye, documentos quemados en el colano, se quemó todo, claro. Pero ahora parece que hay una incógnita, también otra vez le decimos, digna de novela, oye, voy a empezar a pasar royalties a novelistas porque damos aquí inicios de novela cada dos por tres, y eso vale mucho. Algo que tiene que ver con uno de los grandes de la historia. A ver, uno de los textos, hay 1.800 rollos carbonizados, fueron recuperados además de la vivienda esta de los papiros, la villa de los papiros. En uno de esos rollos se decía dónde estaba el punto exacto de la tumba de Platón. Que es una de las grandes búsquedas de la historia. Efectivamente, hasta ahora se tenían muchas hipótesis de dónde podía estar. En este papiro lo dejan reflejado. Dicen, ha sido, gracias a la inteligencia artificial, a la tomografía computerizada, porque es carbón. O sea, lo que pasa que han logrado... Y lo ha sido otra palabra, pero digo, acongojante. Sí, han logrado sacar las capas, aunque estén carbonizadas, y desde dentro de las capas, las letras. Empezamos a hablar de esto, ¿te acuerdas? Sí, hace un montón de años. No, hoy, muchos años. Sí, pero cuando empezaba la inteligencia artificial, y fíjate ya lo que estamos teniendo. Es que es la rescripción de la historia. Ahora ya es uno de estos textos que además está revelando más cosas que se creían, e incluso pueden cambiar la historia, la historia de la filosofía. Están revelando que el 30% de este papiro ya está revelado. O sea, la IA ya lo he identificado. Y entre lo que ha revelado es que está enterrado en los jardines de la Academia de Atenas. Dice, además, que la escuela de filosofía establecida por Platón en Atenas estaba cerca del Museión, el templo consagrado a las musas. Pues en ese jardín está la tumba de Platón. Buen sitio. Ahora tienen que ser los arqueólogos los que intervengan. Porque, claro, tienen que ir a buscarla, identificarla y ver... Pero qué caja de Pandora se ha abierto con la inteligencia artificial. Aquí para bien. Aquí para bien. ¿Sabes cuál es mi frase favorita de Platón? La favorita de Platón. A ver, ¿cuál? Pues una que no sé si hay mucha gente, pero bueno, imagino que sí. Me encantó. Platón dice, oh maestro, ¿qué sabías tú cuando eras un niño? Dice, al nacer lo sabía todo y luego lo he ido olvidando. Platón pensaba que había una transmisión genética, entre comillas, no sé si conocía la genética, pero de la madre en un círculo permanente se transmitía el conocimiento y cuando eras verdadero sabio era cuando llegabas a la vida. Y luego ya la sociedad te iba minando y borrando. Pues mira, también dicen que han logrado identificar en ese 30% desvelado un diálogo entre varios personajes en el que Platón expresa su desprecio por las habilidades de un músico bárbaro, que era de Tracia, o la crítica que hace el filósofo Heráclides Póntico acerca de la corrupción existente en el Oráculo de Delfos. Ya había corrupción. Ya la corrupción. En el Oráculo de Delfos ya había corrupción. Ya había corrupción. No es nada nuevo. Esta escuela, había tramas, ¿no? No es nada nuevo. Había tramas. Por cierto, que ha habido una Pompeya, pero en el Reino Unido, entre comillas. Así lo llaman, ¿eh? Así llaman la Pompeya del Reino Unido. Nos tenemos que ir a 3.000 años de antigüedad, 800 y pico antes de Cristo, en una zona de Gran Bretaña, donde de repente encuentran unas maderas, al hacer unas obras, empiezan a datarlas y se dan cuenta que tienen 3.000 años. Empiezan a excavar y se dan cuenta de que hay unas casas, más y más y más, porque se habían quedado como en el lodo y se dan cuenta que es de la edad de bronce y que esas casas están como en Pompeya. Hubo un incendio, la gente salió corriendo y se quedó todo tal y como estaba en ese momento. En una burbuja del tiempo. Como en una burbuja que además el lodo ha logrado conservar. Qué bueno. Entonces, se han encontrado algunos cacharros que incluso tenían cordero con miel, que estaban a punto de comer. Otros que tenían unas gachas en una especie de olla de barro y con la cuchara dentro también. Se han encontrado joyas, se han encontrado cosas de mujeres que para adornarse, es decir, los especialistas decían, no era solo gente que trabajaba para vivir, sino que era gente que ya se ponían sus aretes, se ponían sus pulseras, era gente que además estaba más evolucionada de lo que se cree, porque además creen que esas joyas había ya un comercio, porque no eran de la zona. Qué bueno. Impresionante. Así que sí, sí que es una Pompeya. Me recuerda cuando en Belchite decían que en algunas casas todavía estaban las comidas ahí, en este caso por la guerra. Acabamos con los tiburones, pero que nos pueden parecer más simpáticos, porque claro, es una guardería, ¿no? Sí, además es el tiburón liso martillo. A ti el tiburón martillo te ha encantado siempre. Siempre me ha encantado siempre. Siempre te ha encantado. No sé por qué, siempre me ha dado pánico. El barco Artisan Rise, el que de Greenpeace, el que ha identificado en una zona de las Galápagos lo que ellos creen que es una especie de guardería, así la han llamado de estos tiburones rarísimos, lisos martillo. No es como el tiburón normal martillo, sino que es una especie muy localizada. Y creen que aquí hay algunas madres porque lo que hacían era coger a algunos de estos tiburones, cogieron a una hembra, le pusieron una especie de dispositivo de rastreo y vieron cómo se movía. Había algunas madres que estaban cuidando de esos tiburones chiquititos en una zona muy concreta. Por eso lo han llamado la guardería de tiburones. Es más, a esta tiburona la llamaron Alba, como la actriz Alba Flores, que colabora mucho con Greenpeace, pues la llamaron Alba a esta tiburona. Entonces están viendo cómo puede ser que algunas madres, entre ellas, cuiden a todas sus crías en una zona muy concreta. Lo que estamos viendo en Mystery News, y por eso les agradezco siempre la acogida a esta sección, es que estamos en un momento de sorpresa permanente. O sea, estamos aprendiendo no solo del misterio, el misterio de la vida, de los seres con los que compartimos la vida, y este planeta, la antigüedad. O sea, todo se está relevando, revelando, mejor dicho, de una manera que hace 5, 10, 20 años no imaginaríamos. ¿Tú te acuerdas de aquella famosa frase de televisión española, qué buena estás, Carolina? Sí. Esto va a parecer muy para retro gamers, ¿no? Ahora no se podría decir. No, no se podría decir. Vestido de petete, que era otro de los personajes antiguos de los 80. Luego había... ¿Tú te acuerdas del Seneca? Es que era brutal. El Seneca, que salía jugando al dominó y dando sentencias. Personaje inigualable, singular, como es lógico, con detractores y aquellas entrevistas que hacía, detractores y personas a favor, como todo, menos mal, y que ha querido asomarse a populares del misterio con Jesús Fernández Úbeda. Y al final, con cierta sorpresa musical, porque también era cantante. Es cantante. Brutal. Veadlo, por favor, y disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.